El legado cultural es un conjunto de arte, belleza, diseño, tecnología, quizá, que se da en cada país. El legado cultural es importante principalmente por, aparte de por mantener las tradiciones de cada país, para mí es importante porque antiguamente las cosas se hacían con más cuidado, más despacio, se hacían a mano, con mayor atención al detalle y al diseño, y entonces eso es algo digno de preservar. En los coches antiguos, sobre todo en los muy antiguos, es fácil identificar el país en el que están fabricados, porque tienen características propias del país. Por ejemplo, los coches británicos tienen siempre en su interior cuero y madera, como si fuera un salón británico para tomar el té. Entonces, el legado cultural de cada país realmente, por lo menos hasta ciertas décadas del siglo XX, afectaba al diseño de los diferentes coches. El legado cultural significa belleza, porque lo antiguo para mí es más bonito.